hola mis amigos quiero el día de hoy pues hacer otro resumen de la página sabic si lo cual pues hablé con hablé con el asesor si de esta plataforma pues y pues creo que alguien se había metido a mí se había metido pues a mi plataforma y me había pues configurado otras cosas se me se me retiraron cuatro dólares de la nada no sé por qué y pues estábamos conversando un poco aquí le dije lo de aquí lo de acá lo que sucedió y todo eso y entonces pues esta persona me ayudó y me habló cosas muy interesantes pues ahora vamos a ser socios con él y la plataforma va a durar a largo plazo va a durar bastante en la plataforma y se la recomiendo mis amigos al 100% porque la plataforma va a durar mucho sage bit.io así comienza pues cuando tú vas a entrar simplemente tienes que darle pues a esta parte de aquí que quede exactamente en el lugar que está aquí verdad después de eso pues se habrá se habrá abierto automáticamente y entonces pues acá en la parte de aquí arriba nos configura esta pequeña opción y le damos pues en donde vamos a entrar en esta plataforma si pues al ver pues aquí estos cuatro horas yo no los retire los retiro pues otra persona no sé quién se me meta a mis plataformas no sé quién es quién sepa mis claves pero bueno pues ya logré pues acomodar esto y ahora pues ellos también me han dado un capital de 10 de 5 dólares porque yo había agregado 5 dólares para seguir pues en la plataforma y comenzar a recibir ganancias pero como al soporte yo le hable pues todas estas cuestiones soporte me ayudó y me depositó 5 dólares más como una devolución de lo que había perdido entonces también me configuró las billeteras de iguales para yo poder pues hacer un respectivo depósito en trx ok pues aquí entró yo le doy en esta parte de aquí y pues aquí voy a retirar un dólar voy a retirar un dólar para que usted vean pues mis amigos que esta plataforma si está pagando ya he visto comprobantes de pago también de aquella plataforma y ahora quiero demostrarle mis amigos pues que voy a retirar en trx bueno pues le doy a estar y pues en esta parte de acá me da esta información vamos a ver un poco más si dice trx bueno le doy a confirmar porque esta es mi billetera si le doy aquí a confirmar para que el pago pues sea enviado a mi billetera de tron y que aquí pues ya me comiencen a verificar pues que mi depósito ha llegado dice el retiro ha sido procesado indicación de lote lo de aquí y bueno pues lo que tengo que ahora es esperar a que me llegue pues el depósito si ahora tengo que esperar a que me llegue el depósito para poder pues seguir ofreciéndoles plataformas así plataformas buenas plataformas de inversión pero que va a generar no esas plataformas que son de app y tú las descargas sólo pagan una sola vez y no te pagan más si mira estos son los cuatro dólares que me retiraron desde esta dirección no sé de quién será de quién será esa dirección si y pues acá si yo tengo ya agregada mi billetera que es diferente a la otra y retire un monto de 1.54 centavos de dólar bueno mis amigos con todo y esos detalles cuando ya me llegue el pago entonces yo les informaré y le dejaré le dejaré lo que es el comprobante de pago le dejaré el comprobante de pago a lo último del video mis amigos no 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 Gracias.